Tu también padre querido mereces nuestro homenaje En pago lo que has sufrido hasta darnos por venir Ha blanqueado tu cabeza trabajando con empeño Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz De aun el peso de los años han doblegado tu frente Ni el dolor ni el desengaño te lo he hecho retroceder Es por eso padre amado que al festejar tu gran día Todos llenos de alegría te deseamos años mil Todos llenos de alegría te deseamos años mil Y aun el peso de los años han doblegado tu frente Ni el dolor ni el desengaño te lo he hecho retroceder Es por eso padre amado que al festejar tu gran día Todos llenos de alegría te deseamos años mil 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 Y aun el peso de los años han doblegado tu frente Ni el dolor ni el desengaño te lo he hecho retroceder Ni el dolor ni el desengaño te lo he hecho retroceder Es por eso padre amado que al festejar tu gran día Todos llenos de alegría te deseamos años mil Todos llenos de alegría te deseamos años mil Todos llenos de alegría te deseamos años mil Todos llenos de alegría te deseamos años mil